¿Cómo están? Muy buenas noches. GF Norona oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. Estamos pues muy noche, nueve y diez de la noche. Ay, no saqué el otro teléfono. Dejen. Bueno, ahorita es para las efemérides. Ahorita no urge tanto. Como pueden ver, estoy en mi departamento, en el Centro Histórico. Qué día más pesado, la verdad. Solo de traslado. Día de traslado. Tres de la... Tres quince de la mañana empecé la jornada. Querían que estuviera tres horas antes en el aeropuerto. Están perdidos, ¿no? O sea, así ando como zombie. Y luego era un vuelo. Voy a matar a Omar porque le dijo a Mónica que a Cancún, si hay vuelos de Panamá a la Ciudad de México. Entonces, me dijeron que iban saturados, pero claro, pues los compras antes, ¿no? En el mero momento. Porque tenía tiempo y dije, a ver si se puede hacer algo, ¿no? O sea, ven cómo son. Y luego habían perdido unos uruguayos el vuelo. Entonces tenía ahí la presión la mujer con todo ese tema. Entonces a mí, pues, ni me hizo caso porque yo era otra cosa. Yo hubiese querido cambiar, aunque fuera un vuelo más tarde. Yo era a las nueve y media, creo. Un vuelo a las once. Había la Ciudad de México. Había uno a las nueve y otro a las once. No hubiera acomodado muy bien llegar acá directo. Y además no hubiera batallado porque traía un par de licores que tuve que documentar en Cancún porque ahí sales a la aduana y todo. Y luego, este... Y se tiró un poco uno de ellos, fíjense, en la maleta. Bueno, pues ya. Ya ni llorar es bueno. ¿Cómo están? Bueno, Benjamino, saludos. Ni perdón, no olvido. Cárcel a los hipócritas de Nepatras, nuestro próximo presidente. Fíjense que antes de entrar en materia hace rato, ahorita me acaba de hablar, llegando al aeropuerto Nacho Mier, y me estoy aquí con unos familiares y te quieren saludar y que solo a quien te paga saludas. Me la pasa la compañera, le digo, por eso se hacen los chismes. No, es que yo ahí pongo y pongo, pues sí, mucha gente pone, pero claro que leo los que cooperan, en modo que esos no los lea, son relativamente pocos y además pues hacen un esfuerzo, pero también leo comentarios de quienes no cooperan. Lo que pasa es que es mucho más difícil. Si entran un chingo, pues cómo los voy a leer. Me pasaría, no diría nada, me pasaría leyendo los chingados comentarios. Entonces me habló Nacho Mier, es que son un desastre, son un caso porque te avisan ya con el tiempo encima. Digo, ahorita por lo menos es casi ocho días antes. Luego te avisan ya así desde mañana. Es su informe, yo debo hacer el mío, el próximo sábado, próximo sábado en Cholula. Pero yo tengo viernes, sábado y domingo en Guanajuato, se va a morir Solís porque quiero pedirle que el sábado me libere para ir a Cholula y a lo mejor regresar a un evento en la noche a Guanajuato. Está de locos porque voy el viernes y luego tendría que soplarme cuatro horas de retache. Porque además voy a estar en Puebla el jueves y luego voy a Guanajuato. Y luego regresar a Puebla el viernes otra vez. Y luego regresarme a Guanajuato. Está, parecería camionero y hombre. Pero sí me da pena con Nacho Mier, pero también con Solís ya lo habíamos pospuesto, de hecho. Entonces estoy viendo qué malabares hago. Entonces le digo, por eso se hacen los chismes, compañera. ¿Cuál que tienen que pagar para que yo los salude? No, bueno. No, de verdad. No, 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 no. De repente la gente se hace unas ideas muy raras, muy raras y suelta cosas con mucha ligera. Es simpatiza ahí, me apoya y todo, pero de hecho soy su propuesta. En fin, muy pesado. Y luego, a ver, lo malo de copa. Te dan unos, le llaman taquitos, criollos. Son unos churritos, pero huecos, taquitos de maíz. Frituras de maíz, de desayuno. Un pinche jugo endulzado con alta fructosa o agua. Café y esos pinches taquitos. No, pues una porquería. ¿Cómo desayunas eso? Imagínate, a las seis de la mañana el vuelo y cómete esa porquería. Tenía hambre, pues te la comes. Y luego, no, ni por aquí me pasó, desayuné en la sala VIP de Panamá. Ni por aquí se me pasó comprar algo para el trayecto de Panamá a Cancún. No, no se me ocurrió. Lo mismo, cabrón. Es pinche charritos. Churritos también le llaman. No, una chingadera. Hay una sala donde están los vuelos de las líneas de bajo costo. Viva Aerobús. Había este... ¿Cómo se llama la otra? La de... Volaris, que piensas que no tienes piernas. Hay dos salas, según VIP. En una son mamoncísimos. No había ido nunca. Mamoncísimos. No, no, esa no. No, no, esa tampoco. Esta sala pedorra. Estás apiñado ahí. O sea, es... El aeropuerto de Cancún es horrible. Están diciendo mi amigo Pedro Canchek, el de Tulum. Está saturado el aeropuerto de Cancún. Saturado. Parece el... Subí una foto. Parece la estación Metro Pino Suárez. Los salones VIP. Había una fila enorme en uno. Que es donde siempre voy. Y fui a otro, según es más, acá. No, hombre. O sea, tengo cuatro pinches mesitas. Y en un baño. Un baño. Como para 100 personas. Y no es que más. Uno para mujeres, uno para hombres. Uno. No, una locura. La comida no estaba mal. El buffet no estaba mal. Una ensaladita. Había sopa que no la probé. El pollo estaba bueno. Pero luego ya te quitas para que gente coma. Yo estaba con una mesa de dos sillas. Me fui a los sillones. No, hombre. Es horrible. Estás apeñuscado con todo el mundo. Una cosa espantosa. Y luego yo estaba muy cansado. A las 3.15 empecé. Y no había manera de echarte un sueñito. Te tomo una foto ahí. Pero además estás ahí pegado. Pegado con todo el mundo. Hubo un momento en que me costó mucho. Entonces tuve tomo y tomo café. Y se retrasa el pinche vuelo. 5.15. Yo tomé providencias. Dije, llego a las 2.30. Más vale. Mejor a las 4. No, pues no lo hubiera hecho. Seguro si lo hago más temprano sale a tiempo. Porque más si sale. Si tienes que ir a la otra terminal. A un lado que está ahí pegada. Y hacer todo el proceso de documentación. Tuve que documentar la maleta. No, pues de locos. Ya no aguantaba yo. Y luego llenicísimo. Llenicísimo. El vuelo. Llenicísimo. El aeropuerto. Una pesadilla. Bueno, pues acabo de llegar. Y todavía no nos coordinamos. De que iba yo a Venezuela. Y soy el vicecoordinador. Y entonces el coordinador vicecoordinador firmamos ahí cheques. Y había un montón de cheques por firmar. No, pues es una locura. Porque ahora a la fracción parlamentaria. Lo que son los boletos de avión y estas cosas. La oficina que tiene cada diputado y todo eso. Los daba el administrativo de la cámara. Y ahora los firmamos nosotros. Es una locura. Pues por firmar. Maestra Carmelita. Saludos. Se le quiere mucho. Muchas gracias por tu cooperación. Y. Entonces. Por eso también llegué un poquito más tarde. Pero. Lopita. Pues ahí fue un día de descanso. Bueno. A corretearme. Para que le firmara. Los cheques. Que además ya le andan correteando los diputados. Que andan al día siempre. Total. Ya estamos. Ya estamos. Y entremos en materia. Porque todavía quiero irme a Pueblo Quieto. Estoy cansado. Ya sé que chingan. Ay, se cansa. Ay, cómo quiere ser. Pero son unos cretinos. Un tipo. Empecemos con esa provocación. Dios nos libre. No quiso vacunarse. Lace de peor por el cubrebocas. No usas cubrebocas en los vuelos de copa. No se usa en Estados Unidos. No se usa en Colombia. ¿Por qué demonios no se quita aquí? Que además es voluntario. Voluntario. ¿Qué haría yo? Voluntario. Voluntario es voluntario. No puedes obligar a nadie. Eso es voluntario. La vacuna voluntaria. O sea, quieres poner 20, ponte 100 si quieres. No quieres, no te la pongas. Porque te van a obligar. Eso es libertad. Eso se llama libertad y criterio propio. Si hay gente que le gusta que le impongan en la vida, pues al cliente lo que pida. Quien quiera eso, hágalo. Pero quien quiere decidir sobre su vida, decide. Y si decide ponerse las vacunas, bienvenido. Y si decide no ponérselas, no se las pone. Si decide usar el cubrebocas, bien. Y si no decide no usarlo, bien. Lo hemos hablado mil veces. No conozco, ni siquiera los más histéricos con el tema, que hagan bien el manejo del cubrebocas. ¿Qué quiere decir eso? Que si se moja, lo tiren. Si se humedece, lo tiren. Que idealmente no hablen con él, por lo mismo. Que si se lo quitan, primero se laven bien las manos. No con gel, con agua y con jabón. Y luego lo tomen con cuidado. Idealmente no con las manos. Y lo guarden en una bolsa esterilizada que quede sellada herméticamente mientras comen o desayunan, lo que hagan. Y luego se vuelvan a lavar las manos, lo saquen sin tocarlo y se lo pongan. Lo traen aquí en el calzón y se lo ponen. En la bolsa, en el mejor lugar, se lo ponen. O sea, es ridículo. El avión es ridículo. Los restaurantes, es ridículo. Bueno, hay gente que come y se lo pone. Bueno, pues estás comiendo. Es absurdo. Al margen de la calidad de sus disques cubrebocas. La inmensa mayoría. Entonces, pero se lo quieren poner, pónganselo. Pero no fastidien a quien no. Se vacunaron. Se vacunaron. Y siguen histéricos contra la gente que tiene criterio diferente. Criterio diferente. No digo que tenga razón. No digo que... No, no, nada. No digo que esté mejor. No digo nada. Simplemente que tiene una idea diferente. Pues no que estamos en contra de que te uniformen. De que todo sea huevo lo mismo. De que te impongan. No que estamos por la libertad. No que estamos por la libre opinión. Porque además les digo. Díganme, por favor. Los efectos secundarios del cubrebocas y de la vacuna. No son... No los conocen. No lo saben. Son unos farsantes, para decirlo claro. Por cierto, ya antes de entrar en materia... No, no. Tiene que ver con eso. Venía una compañera en el asiento atrás. Y me dio un libro de un Prada. Yo no lo había leído. Tengo por ahí algo de él. Ya me arrepentí. Es un creyente, militante. Y en todo su libro es sobre lecturas. Defendiendo el catolicismo. De literatura. Me leí cinco de sus crónicas. No, no me... No lo comparto. No solo porque sea ateo. Por ejemplo, está en contra de la píldora anticonceptiva. Bueno. Bueno. Habla del hombre y no del ser humano. Misóginos. Ni se dan cuenta. Ni se dan cuenta. Profundamente discriminadores de la mujer. Brutalmente discriminadores. No se enteran. Ya hablan de Dios y la chingada y tal. Subonomía. Que más debe ser un buen ser humano. No lo dudo. Salvador soy yo. Saludos desde California. Bueno, compañero diputado. Ojalá que ayude a atender rápido el desafuero del cine. Comisario de Alejandro Moreno. Ya lo comenté. Que se tiene que... Y de esos cuatro diputados. Son los que deciden. Tres deben votar por... Que sí procede. Si no, no va al pleno. Si no, bueno. Si va al pleno. Pero la resolución de que no procedió. Que puede pedirle a la sección instructora que revise. El pleno. Pero lo ideal es que tres de los cuatro voten a favor del desafuero. Y se defienda en el pleno a Alejandro Moreno. El pleno determine lo que crea conveniente. Que va a determinar desaforarlo. Es un escándalo. Vamos al tema. Bueno, el libro no está mal. Se llama... O sea, si son creyentes, ¿no? Son tabicón. Además son artículos. Yo no... A mí no me gusta. Juan Ramón me acaba de mandar un libro. Que no son libros. No son libros. La neta. Son sus artículos haciendo un libro. Si eso es trampa. Yo... Me dice que haga eso. No me gusta. A menos que hagas artículos super chingones. Si no, pues es puro pedo. De esas que escribiste un libro, no escribiste nada. Hiciste una compilación de tus artículos y los metiste en un libro. Bueno, cada quien, pero a mí no me gusta. Y eso hace este cabrón, por cierto. Este Prada. Español, creo que es. O argentino, no lo sé. Culto. Muy culto. Pero no me... No me interesó. En fin. Me lo prestó ahí mientras íbamos en el viaje. Me leí cinco. En la introducción que él hace y cinco. Y ya. Dije, no, no. Paso sin ver. Traigo ahí un tabicón que me regalaron de Bolívar. Que ya me lo había regalado el presidente Maduro. Ahora tengo dos. Y... Y estaba leyendo ese. Pero ahí hice un lado por... No quise ser descortesia. Me dije, bueno, pues a ver de qué va. Arcadio Barroni López, señor diputado, político, patriota, maestral, legislador y tribuno. Este miércoles va a estar intenso el debate, en la permanente. Porque hasta lo que hace bien la fiscalía lo hace mal. Se sabotean solos. Ya ven, pues está el chiste. Sale Rosario Robles, entra Murillo Karam como se fue a partido de fútbol. Porque se sabotea, se echó a perder una superdecisión importantísima. Porque dice el miserable de Álvarez y Casa que ya lo sabíamos. Sí, ya lo sabían. Y cuando el gobierno de Peña reconoció que era un crimen de Estado. Cuando reconocieron que era una desaparición forzada. Que es una desaparición hecha desde el poder. Un crimen de lesa humanidad. Que además es brutal lo que hicieron. Se ha olvidado que a uno de los jóvenes lo desollaron vivo. Le quitaron la cara vivo antes de matarlo. Son cosas monstruosas. Que se habla de los 43, pero se ha olvidado los que murieron. Seis, si mal no recuerdo. La mitad de ellos ni siquiera eran normalistas. O sea, eran jugadores de fútbol. Entonces, es una cosa terrible, injustificable. Además, no se entiende la razón de por qué hicieron eso. Entonces, deciden, nada menos que al ex procurador general de la República, el responsable de la investigación y de presentar las denuncias contra quienes cometieron este crimen de lesa humanidad. Y hasta la derecha defendiéndolos. No, tienen vergüenza. Una paniaguada diciendo. Qué caraduras son. Que porque torturó a narcos. Como si porque fueran narcos tuviera derecho a torturarlos. Fíjense qué mentalidad. O sea, para ellos dejan de ser seres humanos. Porque además, ¿quién dice que son narcos? No, pues si te torturan, dices que mataste a Cristo. Lo que quieran que digas, dices. Si la tortura está prohibida por la Constitución. Habrá quien le parezca bien. Y cuando lo torturen, porque lo confundan, o quieran hacerlo pasar por tweet 0713, AMLO es Noronha será y con Lela 4T seguirá. Saludos desde el área de la Bahía. Muchas gracias. Estuvo muy bueno. Lo anoté. Tu comentario de ayer que hoy repites. Y muchas gracias por tu generosa cooperación. Acabé el libro de Colombia feroz. Bueno, había jóvenes que les ofrecían trabajo y los mataban para hacerlos aparecer como guerrilleros muertos en combate. A indigentes los mataban y los hacían aparecer como guerrilleros en combate. A veces los torturaban previamente. Y esta paneaguada quiere justificar la tortura diciendo que pobrecito Murillo Karam que solo porque torturó narcos se le quiere meter a la cárcel. Qué fuerte comentario. Qué infame comentario. ¿Acusan a una hermana, hermano de Xochitl Galvez de secuestrador o no sé qué? Que lo torturaran. No. De ninguna manera. Bueno, Calderón es narco. Que lo torturaran bajo ninguna circunstancia. No. Los expresidentes de Colombia, todos vinculados al narco. Peña y Calderón van a torturar. De ninguna manera. Van a hacer lo mismo que hicieron. De ninguna manera. No somos lo mismo. Por eso me irrita mucho la torpeza de la fiscalía de soltar a Rosario. Porque además ni siquiera es arresto domiciliario. A ver, tres años es una pena fuerte. Para quien piense que eso no fue fuerte. Y habrá quien diga. Ay, sí, pero te quedas con cinco millones. Hombre, se robó mucho más. Solo la tienen agarrada por la estafa maestra. Ojalá se hubiera robado cinco millones. No ven Alito Moreno. Cinco millones. La casa que tiene en Coyoacán, esta mujer. Por supuesto que debe valer lo que la casa de Alito en Campeche. O más. Era la casa de la hija de Diego Rivera. De Guadalupe Marín. Esa mujer ha robado. Al PRD le robó. Pero muerta la risa cinco millones. Cuando fue dirigente nacional del PRD. No, no, no. O sea. Te han robado a manos llenas. Solo con eso la agarraron. Entonces, robo cinco millones, tres años de cárcel. Quisiera ver a los que dicen eso. Que los metieran tres años a la cárcel. Aunque les dieran los cinco millones. A ver si es cierto. Y no estoy diciendo que sea suficiente castigo. Estoy diciendo que es una torpeza. Que la fiscalía haya permitido. Haya consentido su liberación. Por edad, por favor. Van a decir lo mismo. Que estoy hablando mal de una adulta mayor. Pues si es cinco o seis años más que yo. Debe tener la edad del compañero presidente. Son 62. Debe tener 67. Ya están diciendo que a Murillo lo van a soltar por la edad. No, no. A ver. Te vuelves asesino serial a los 70 años. Porque no te pueden meter a la cárcel. No, si vas a la cárcel. Claro que vas a la cárcel. Y por un crimen de lesa humanidad. De por vida. Videla. El ex dictador argentino murió en la cárcel. Tenía cadena perpetua. Y ya era por supuesto que un hombre mayor. De hecho lo habían liberado. Menem con esa amnistía. Entonces es. Haces algo. Verdaderamente por fin sorprendes. Para bien. Porque un día después de que Alejandro Encinas hace el informe. Reconoce que es un crimen de estado. Plantea que es muy probable que no estén vivos. No que estén muertos. Que es muy probable que no estén vivos. Y lo detienen. Y lo detienen. El tipo no se la esperaba. El tipo no se la esperaba. Se hubiera ido. Si le hubieran avisado. O sea. Se hace bien esa parte. La derecha está. Son unos desvergonzados. Como ya lo dije. Si tienen elementos. Procedan. Procedes. Persecución política. Y si no procedes. Procedes. Puro. Entonces. Ya echó a perder el asunto. Ahorita un compañero. Del movimiento. Simpatiza. Me pide foto. Y me dice. ¿Quién salió? ¿Quién entró? Como si fuéramos lo mismo. Como si hubiera un acuerdo. Como si fuera una patraña. No lo es. No lo es. No sé si Harfus. Verdaderamente. Yo he oído. Pero no le tengo seguimiento. Ha hecho un buen trabajo. En las cosas de seguridad. Bueno. Estuvieron a punto de matarlo. Pero bueno. Esa gente. Se ha formado. Los gobiernos anteriores. Entonces. Hay quien está planteando. Que fue cómplice. Reforma. Es un pasquín. Pero hay quien está planteando. Que fue cómplice. Algunos compañeros. Que me apoyan. Yo no puedo decirles. Que hagan o que no hagan. Pero sus comentarios. Parecieran que yo tengo interés. Y que estoy golpeando a Claudia. A través de Harfus. Yo no tengo ningún elemento. No sé si sea verdad. No sé si fue cercano a Morillo Karam. No sé si estuvo en algún momento. Consultado sobre el tema. No sé si validó. No sé nada. De entrada. Al ser reforma. Me parece intriga. Me parece una insidia. Pero no lo sé. No tengo elementos. Ya buscaré. Pero está esa parte. ¿No? Si critico. o a alguien que me está apoyando. Estos dicen que yo estoy aprovechando para el golpeteo. Yo no estoy en esa lógica. Yo personal. Cuando quiera decir algo. Yo lo voy a decir. No mando a nadie a que lo diga. Cuando he dicho lo del cubrebocas. Claudia Sheinbaum es la responsable de que la derecha haya podido imponer el cubrebocas en todo el país. Y que la gente hasta los niños menores de seis años les ponga cubrebocas. Y en las escuelas. Y en las estanzas infantiles. Y en todos lados. Que es una cosa verdaderamente irresponsable. Infame. Lesiva. Para la salud de los menores. Lesiva. Mata las neuronas. Sueltas bióxido de carbono. Todo el día respirando el bióxido de carbono. Y los niños. Además con cosas que no son cubrebocas. Porque les ponen de colositos y tonterías. Que son unos pinches trapos. Hay pedorros. Ni siquiera son cubrebocas. Y los dificultas más la respiración. Y tienes lleno de bichos. Si tú adulto no cuidas la higiene del pinche cubrebocas. Imagínate un niño. Una niña. Entonces es una. Y ella es responsable de eso. Lo he dicho. Ahí yo tengo una diferencia. No lo mando a decir. No le pido a alguien que lo diga. Lo de Harfus no sé. No sé. Son opiniones de compañero. De un compañero. Un compañero. Que simpatiza conmigo. Es más. Otra compañera que simpatiza conmigo. Le dice. Espérate. Él estaba en otro lado. No, pero es tú. Bueno. Entonces ya están intrigando. Que yo. No tengo ningún señalamiento. No conozco el asunto. Y sí me parece. que es un error haber hecho el mismo día las dos cosas. Ya aunque lo hubieran hecho con días de diferencia. La interpretación en esencia hubiera sido la misma. Ni siquiera arraigo domiciliario. Echeverría. Echeverría por edad le dieron arraigo domiciliario. Es libre. Es libre. 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 Hay quien dice. Pueden volverla a encarcelar. Pueden. No. Pueden. No. 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 la gente. Pero como dicen muchos, pues es cuestión de dinero porque está llena las cárceles de gente. Bueno, está Israel Vallarta, 16 años sin sentencia, 16 años. O sea, ya sé que lo señalan a García Garfusema, pero yo no tengo elementos. Yo no sé si los que lo señalan están dando elementos de verdad o es intriga porque vi la nota a Reforma y yo a Reforma no le creo nada. Entonces no sé de que se formó en esos grupos seguro. Todos ellos de ahí vienen. Se aprendió la seguridad en los gobiernos del PRI y el PAN. Y reitero, ha hecho una buena labor. Las cifras que ha dado a conocer Claudia Sheinbaum es evidente y la percepción, inclusive en la capital del país, en tema de seguridad, es mucho mejor que a nivel nacional. Pero eso no quita si tiene... Todo el mundo se tiene que hacer cargo de su trayectoria. Ahí sí también, todo el mundo se tiene que hacer cargo de su trayectoria. Yo defiendo a Bartlett como patriota, pero eso no le quita su época priista. Fue secretario de Educación con Salinas, pero más bien él fue secretario de Gobernación con de la Madrid. Y Salinas ahí lo mantuvo y apenas se pudo deshacer de él. Lo hizo. No tiene nada que ver, son visiones totalmente diferentes. Bartlett es absolutamente el nacionalismo revolucionario del PRI. Y Salinas es un neoliberal. 1.150, me estaba comentando Juan Ramón, 1.150 empresas públicas tenía el país. Y entre de la Madrid y Salinas vendieron como 900. Y Sevilla vendió, por ejemplo, a la mejor una, vendió más. Pero una, ferrocarriles, no, era importancisísima. Salinas, Telmex. Con eso hizo a Slim el hombre más rico del mundo. Pemex y CFE hasta el usurpador de Calderón. Alejandro Encías lo mencionó. Ándale, ándale, qué fuerte. Pues ya está muerto entonces políticamente. Ya está. Ya está porque ya lo andaban candidateando para el DF. Ya está tocado. Sí, hombre. Es, no, este, dice María del Consuelo Martí, estoy muy molesta con lo de Rosario. Claro, hombre, yo también. Se veía venir, estuvo y ya la van a soltar, ya la van a soltar y se iba para atrás y no. Y ahora sí ya la van a soltar. Acuérdense, venía mínimo un año, mínimo un año con ese proceso. Ya la iban a soltar y ya la iban a soltar. Y yo no creo esa versión. Sí, no, porque no contaba en la bolsa exacto. Antonio González, los likes y muchas gracias por tu cooperación. Yo no creo esa versión de que va a colaborar. Si salió arrogante como entró a la cárcel. Acuérdense, fue toda retadora. Es decir, no tengo nada que ocultar. Yo no hice nada. Aquí estoy. Parar la calle. Y ándele. Iba toda elegante y a la cárcel. Así como Murillo que llevó una chamarra de 50 mil pesos. Qué locura. Que Salvador Ferragamo. Eso valen. Qué tal. A mí me dolía el codo. Nunca me compré una chamarra de pie al polo porque estaban como en 20 mil pesos. Dije, no, hombre. Nomás por el pinche loguito ahí. No, hombre. Martín Esparza traía una de esas. Yo dije, no. Sí me gustaba. La ropa polo me gustaba mucho. Y la náutica. Dije, no, es demasiado. Y nunca estaban en oferta porque luego en Estados Unidos encuentras buenas ofertas. Nunca la vi en oferta. Y me llegó a gustar y me la medito y no se me veía mal. Y le dije, no, es demasiado. 20 mil pesos. Una chamarra de pie el nombre. Si caras. Una buena chamarra de pie. No sé. 4 mil pesos. Si cara. En Argentina. Muy buenas. Aquí en México. Muy buenas. En Estados Unidos consigues muy buenas también. Hay saldos buenísimos. Sí, 200 dólares. A veces hasta en 100. Entonces, no, no. Dije, bueno, eso no. Ángel Aguirre. Ángel Aguirre, pues claro que estaba, este, ahí metido. Desde los primeros. A mí me tocó como diputado federal. Hubo, yo no sé si se acuerdan, un incidente de una gasolinera. Y los reprimieron. Ahí murieron dos estudiantes. Si mal no recuerdo. Yo los recibí. Todo el mundo se hizo bien pendejo. Yo los recibí en la cámara. 2009, 2012. Ha sido 2010, no sé. Y, este, estaban indignados con razón. Una reunión difícil. Y Ángel Aguirre y los del PRD defendiéndolo. Todo el cretino este de Guadalupe, Acosta Naranjo, que anda diciendo de la verdad histórica, la verdad histérica. Allá se le dan celebrando una bola de reaccionarios. No, muy importante. Alejandro Encinas, bien. Es un compañero. Yo, hoy, nunca es tarde. Fuimos adversarios en el PRD, en el Estado de México. Vemos equipos encontrados. Encontrados, encontradísimos. Yo pensé que él era venal, que era chucho, el equivalente a los chuchos del Estado de México. Tenemos decisiones diferentes. Es un compañero honesto, es un compañero profesional, es un compañero comprometido. Todo mi reconocimiento. Mi gran reconocimiento a Alejandro Encinas. Un hombre profesional, un hombre probo, un hombre trabajador. En campaña no tanto, pero en la parte de las responsabilidades públicas ha resultado un extraordinario funcionario. Y le dejó una tarea ingrata, dificilísima, complicadísima. Y ahí va, ahí va sacándola adelante. Muy bien Alejandro Encinas, muy bien el informe. Muy miserable, Álvaro Asicasa y toda la derecha, regateándole la valentía, la claridad, la fuerza, la contundencia. Debo revisar el informe con todo detalle. Eliseo Tehuizzi. Saludos, próximo presidente. Integérrimo, como siempre, no le afloje. Que eso sea en Coahuila, que el momento no avanza para próximas elecciones. No está fácil, pero los vamos a ganar. Gerardo Cañas, adelante mi candidato auténtico del pueblo, auténtico, representar a los mexicanos con callos en las manos. Los que cooperamos, somos la gente más humilde, cooperamos porque usted nos representa. Yo sé, son trabajadores, trabajadoras de mexicanos en Estados Unidos o acá que hacen un esfuerzo. Y yo se los agradezco mucho. Hay cooperaciones de 10 pesos, y yo los saludo y digo lo que comentan, de 20 pesos. O sea, no es un tema de... Hay solo los que... No, no, ya hay gente que hace unas cooperaciones generosísimas. Sí, Rosario Robles continuará su proceso en libertad. Es cierto, no está declarada inocente. Pero ¿cuánta gente está presa sin sentencia y no...? Bueno, Israel Vallarta, 17 años, acusado de secuestro, sin sentencia. Y Rosario Robles, es por influencia. Claro que es por influencia. El Poder Judicial, pero la Fiscalía. Psicología para las seis, te dice, Rosario es continuar su proceso en libertad con alerta migratoria. Pues sí, pero igual es dada la fuga, ¿eh? Sí, le quitaron el pasaporte y tal, como si fuera tan difícil hacerte de un pasaporte falso. Como si fuera tan difícil salir del país y tienes recursos. No. Rosario debe estar arrepentida de haber sido tan arrogante y haberse quedado aquí. Peña está en España. Peña, digo, patitas, ¿pa' qué te las quiero? Pides que te lo extraditen y en una de esas España no te lo extradita. Otra vez, el de Colombia feroz, España protegiendo a los paramilitares, a genocidas, a narcos. Protegiéndolos por sus intereses económicos en Colombia. El país anda por una, no sé si al final le dieron una tercera cadena de televisión. No, no. O sea, su dios es el dinero. Además, no les importa. Entonces, aquel, pero nada, güey. Ya se supo del departamento y es un escándalo. Ya lo vendió. Peña se era el dinero. Yo pensé que era un tipo limitado. Pero salió más vivo, más astuto. Ahora sí que como decía mi abuela, navegaba con bandera de pendejo. Entonces, me comentan, o vi por ahí una declaración que en Ciena dijo que sobre Peña y sobre el secretario de Defensa de Cienfuegos no hay nada. De momento, Ebriel García, ¿cuándo escribes un libro? Pues debería. Lo compro inmediato. ¿Crees que haya negociado? No, es con H. Haya. No, no, no creo que haya negociado nada. No lo comenté bien. Rosario entró prepotente. Soy inocente. No tengo nada que temer. Aquí estoy. Déjense venir. Ándale. Tres años en la cárcel por andar de... Y salió igual. Soy inocente. Soy perseguida política. Si estuvieras colaborando, no te pones de boconcito. No te pones de gallito. Sí. En una de esas, acaba de candidato a la presidencia por la oposición. Froylan Rojas. Yo espero que el próximo presidente... Veo que el pueblo está con usted. Sí, veo con V. Sí, va muy bien. Va muy bien la parte mía. Pero es muy desesperante y muy indignante que con estas torpezas, pues aparezcamos como si fuéramos lo mismo. No lo somos. No lo somos. No hay un acuerdo del compañero presidente con Rosario. Nada. Ni hay una utilización de Murillo Ocaram. Pues que claro que es. A ver, hoy sale Jesús Martín Mendoza a explicarnos. Entendemos perfecto que dijo, ya me cansé de las preguntas necias. Eso no le quita lo desafortunadísima de su declaración. Desafortunadísima. Porque por más que te canses, no lo dices. Y menos cuando estás enfrentando un tragedión de 43 jóvenes víctimas de desaparición forzada y que sus padres, su padre y madre, sus madres, sus padres, luchan porque aparezcan con vida y están atentos a lo que tú declaras, a la prensa, ¿cómo van a tomar y ya me cansé? La verdad histórica, a ver, se los recuerdo otra vez. A los de la derecha que andan defendiendo a Murillo Ocaram, les recuerdo que dijo que los habían quemado en el basurero de Coculá. Traten de quemar 10 cadáveres de piedra del tamaño del demonio que todo mundo se da cuenta. ¿Cómo te vas a dar cuenta? 43 seres humanos quemados vivos con llantas cuando para un crematorio necesitas mil grados centígrados. ¿Cómo generas mil grados centígrados con llantas en un espacio abierto y además nadie se da cuenta? Y los satélites y el ejército, la inteligencia. Porque además tuvieron, como lo dijo Alejandro Encinas, todo el tiempo conocimiento de las... de que no sabían. Hay el testimonio, historia oral de la infamia, hay el testimonio de Omar, el que hoy es diputado con nosotros. El joven que le robó, le volaron con un tiro los labios y la nariz. Van a una clínica privada que esa debería, ese tipo, nadie debería ir con él. No tiene ética el dueño de esa clínica privada. Noroña, prometo que si llegas a la presidencia vas a meter al menos a un expresidente a la cárcel. No lo puede meter un presidente. Esa parte no se entiende. Fíjate. Qué bueno. Termino esto y regreso a esa parte. Están ahí, este hombre se está desangrando, este joven. Y están ahí, fueron a la clínica esa privada a pedir atención, no los atienden. Es más, el tipo, el dueño de la clínica hable para que se salgan. Y llega ahí el ejército y toma sus nombres y les dice, se los va a llevar la chingada. Por lo menos un miembro del ejército, que no era un soldado, era un mando militar. Está documentado. ¿Cómo no iban a saber? Y además, fue después de que ya habían matado a varios. ¿Por qué hacen una rueda de prensa a la medianoche en el lugar donde se dio la agresión? Y vuelven ahí a... Ahí cae uno que piensan que quedó muerto y que está en coma desde entonces, si mal no recuerdo. Y a este joven le vuelan la nariz y los labios. ¿Cómo no van a saber? ¿Cómo no se van a enterar? ¿Cómo no van a tener idea de lo que sucedió? Lo que pasa es que otra vez, como en el de Colombia Feroz, tú dices, el ejército con los paramilitares, con los narcos en Colombia. En una sola línea para proteger a los narcos, enfrentar a la guerrilla y hacer barbaridad y media. Y robarse el dinero y hacer chingaderas. María Jarkín, saludos, mi futuro presidente. Lo esperamos en Texas. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, en la conferencia atacaron a la Mendoza justo a las 12 de la noche. Léanse Historia Oral de la Infamia, hombre. O léanse a Yotzinapa Los Rostros de Trino Maldonado. Son libros terribles, terribles, muy contundentes, muy claros de lo que sucedió. Ya sabíamos, sí, cretino. ¿Y cuándo presionaste? ¿Cuándo hiciste algo? Entonces, muy bien el informe de Alejandro Encinas. Muy bien la fiscalía deteniendo a este Murillo. Ciro Gómez Leiva. Con qué tranquilidad, con qué elegancia. O sea, y hay quien, fíjense, hay quien dice, pero ¿y por qué lo trataron así? Pues, ¿qué esperaban? Que llegues y lo tires en el piso y lo sometas y lo esposes y lo avientes al... Sí, como cualquier... No, pues no debería ser ni con él ni con nadie. Sobre todo si no opones resistencia. Si tú dices, sí, sí, los acompaño, sí, como no, hay un orden de detención, sí, como no. ¿Por qué van a maltratarte? Ni a Murillo ni a nadie. Cuando a Mario Villanueva, que me metió a la cárcel en Cancún, inventándome un delito que le había golpeado a un policía y con ello le había alucinado el tobillo derecho. Presentaba con collar en la policía que yo en la vida lo había visto. Cuando lo meten a la cárcel, lo mandan al penal de seguridad. ¿Quién es usted? Mario Villanueva. No, 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 usted es el 25, 38, 42. Yo me indigné. Es un ser humano terrible, vinculado al narco, un tipejo. Sí, 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 sí. No pierden su condición, seres humanos. La cárcel es un castigo. No, la mayoría de ustedes no ha estado detenido ni una hora. Y seguro si los detienen por andar de pedos y la chingada, lloran con su familia y piden que lo saquen inmediatamente. Días, meses, años, en un penal de alta seguridad. Uy, ese es durísimo. El de Almoloya, durísimo. Ahí tuvieron a Ignacio del Valle, infames. Ahí tuvieron a Flavio Sosa, infames. Presos políticos ellos, sí. Por estar en la lucha social. Flavio en Napo y Ignacio del Valle en la lucha de defensa de Atenco contra el aeropuerto en el lago de Texcoco. Villanueva lo tenía bien ganado, pero eso no quita que ese trato infame, pues es infame. Está cabrón. El libro este que leí de una novela sobre una joven acusada de un asesinato en Suecia. ¡Suecia! Y hay tratos denigrantes ahí que no deberían. Ahorita, Gabriel García, tengo tu pregunta, Covarrubias. No sientes que los fiscales que arman los casos contra todos corruptos están quedando a deber mucho, mucho. El problema es que, justo fíjense, vamos a ligar la pregunta anterior que quedó pendiente con esto. Como los procuradores de los estados y el general de la república eran empleados del presidente, porque el presidente los designaba, y luego, con participación del Congreso, pero seguían siendo subordinados del presidente y de los gobernadores, se decidió que las fiscalías fueran autónomas. Pues no ha servido de nada. Es más, a veces le hacen la vía de rombitos al gobernador, no es el caso del compañero presidente, y no resuelven los temas, no hacen su tarea. Pues el de Guanajuato ya va para 20 años, como el secretario general del INE, que ya va para 20 años. Son los dueños del asunto y no hacen lo que tienen que hacer. Y son autónomos ahora, son independientes. Entonces, si el fiscal hace mal las cosas, tú, presidente, estás jodido, porque ahora ni siquiera tienes la procuraduría bajo tu responsabilidad, que si el procurador no hace las cosas, lo corres y pones a otro. Ahora eso no está en tu resorte. No depende de ti. Y por eso dices, los metes a la cárcel, no depende de ti. Tú presentas todas las evidencias, pero si la fiscalía hace mal el expediente, les dejas aberta la puerta para que se vayan. Si el poder judicial, el juez es corrupto, recibe lana y lo suelta, pues tú, ¿cómo lo metes a la cárcel? Y la gente se quedó con la idea que el presidente hablaba y decía, Telitz, Álvarez y Caza es un tipejo. Y Ciro un tipejo. Ciro, ya sabemos que le hace daño el dinero. Ciro Gómez le iba. Entonces, por ejemplo, no por otra cosa, simplemente por lo que decía esta mujer, este compañero hizo una cooperación modesta, y lo leo igual que una cooperación muy fuerte que hizo María Jarkín. Y luego hay cooperaciones mucho más fuertes y yo no digo, ay, dio tanto y tal. No, 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 no digo muchas gracias, muy generoso, tal. No, o sea, no es el caso. Y leo, leo. En Facebook nadie coopera, hombre. Noroña, mi próximo presidente, dice Armando Ábrego. Entonces, no depende del presidente. Y la gente se quedó con la idea de cuando el presidente, pues, mandaba, hablaba el presidente de la Corte y se hacía lo que él decía, hablaba la Cámara y se hacía lo que él decía. O sea, hoy no se aprobó la reforma constitucional en materia eléctrica, no se va a aprobar la reforma electoral. No, no, no es. Si es un régimen democrático, por más que digan. Dictador. O sea, va a acabar su gobierno en seis años, no se va a reelegir. Dictador. O sea, qué majadería es esa. Y a Peña no le decían dictador, que mandaba sobre los tres, sobre los dos poderes que deberían ser contrapeso del Ejecutivo. No, no le decían nada. Calderón se robó la presidencia, ni usurpador le decían. Son miserables. Ahora, con Gustavo Petro en Colombia están desatados. Y este libro que leí de Colombia Feroz, todos vinculados al narco. Yo no tenía registrado. Santos, presidente también, dos periodos. Primero, Álvaro Uribe logra una relación con corrupción. Un voto que necesitaba lo compra y luego se entera, la gente lo sabe, porque luego no le cumple a la diputada, ya que dejó de ser diputada, ya le da una patada y no le cumple. Y entonces, cinco años después, ella sale a denunciar y quien se va a la cárcel es ella. Uribe, creo que sigue siendo senador, porque los expresidentes de Colombia son senadores vitalicios. Que no me parece una mala fórmula, por cierto. En abstracto. En concreto, cuando te tocan ese tipo de canallas, pues está terrible, como lo de las pensiones, pues se las quitas. Pero un expresidente debería tener pensión si no robas y eres honesto con todo presidente. Digo, pues escribirá libros y ahí verá, pero no es correcto. Debería tener una pensión. Además, ya es un adulto mayor y ha servido a la patria. Merece ese reconocimiento. En fin, yo creo que a la gente no le ha caído el 20 que estamos en un cambio de régimen. Y claro que están las tentaciones autoritarias, pero bueno, la Corte resolvió buenas cosas sobre la materia de electricidad, pero en otras prácticamente nos dio palo. bueno, acaban de decir no, es está cabrón que cabeza de huevo tiene fuero, lo desaforamos. ¿Cómo va a tener un fuero estatal? Eso es una aberración jurídica con cuando la Corte dijo que se valía el cobro de interés sobre interés anatocismo, está prohibido explícitamente por la Constitución, prohibido explícitamente y la Corte dijo que era válido. o cuando descubrimos que no tenían personalidad jurídica los bancos reprivatizados y les valió madre a la Corte que no teníamos interés jurídico, buscaban argumentos leguleyos para validar. La Corte ha sido infame, ha sido infame. Lo que acaban de hacer, que de cabeza ese huevo, bueno, le dieron de aquí a octubre impunidad, se va a ir a la cárcel igual, pero es muy desesperante y entró la gente en la tontería, no, es que quiten el fuero, que sí, a quien se lo van a aplicar es a nosotros, al presidente y a nosotros, al compañero presidente, no se dan cuenta, no están viendo todo lo que inventan de supuestos ilícitos, si nos están sancionando con todo y fuero, nos están quitando derechos políticos con todo y fuero. Tribunal me quiere sacar de la carrera presidencial con el tema de lo de la permanente de Movimiento Paneaguado, lo he comentado, y tengo fuero, tuvieron a punto de inhabilitarme y evitarme esta reelección teniendo fuero, no lo respetaron, es la impunidad, es la red de complicidades, a nosotros nos joden, cambiamos las leyes y les facilitamos para que nos madreen, a Lula lo mandaron a la cárcel con una ley que él hizo, que si te estabas en firme en primera instancia te perdías tus derechos políticos, se lo aplicaron, lo inventaron y luego usted disculpe y lo saltaron ya que había pasado la elección presidencial, va a ganar ahora, pero cuatro años sufrió el pueblo de Brasil por esa fregadera, ya andamos, o sea, parecemos nuevos de verdad, es terrible, es terrible, Venezuela, están abriendo, están haciendo zonas económicas especiales, están abriendo en serio a la inversión privada, bueno, pues hay gente que está en desacuerdo, yo les dije, en una reunión de energía, les dije, oigan, así no la platicaron, con Pemex, así no la platicaron, que era nuestro, que no había problema, y luego, pues van a tribunales internacionales, delicado, claro, ellos están en una situación del redemonio, pues estaban produciendo tres millones de barriles, se cayó a 350 mil, ya están en un millón, pero todo lo que quieren venderse, los bloquea Estados Unidos, y es el 96% de sus ingresos, pues claro que les surge, y se ha deteriorado estos años, que no han podido reinvertir, pero está delicado, delicado, pues así empezaron con la privatización de las 1.150 empresas, estas no son sustantivas, acabaron con Pemex, y se fue privatizando también, tienen el 62% del mercado nacional, no he podido platicar con Bartlett, para ver cómo se va a ir revirtiendo eso, porque con las decisiones de la corte se puede ir hasta el 90% CFE, pero no he platicado con él, los Pemex nos robaron el 20% del petróleo, punto, eso es un hecho, y el compañero presidente nos dijo, ahí no me voy a meter, entonces, la gente no se entera, que no estamos en la condición de antes que el presidente era Dios sobre la tierra y ese día tiene mucho poder, pero los contrapesos sí funcionan, tan funcionan que no se aprobó la reforma constitucional en materia eléctrica, y ahí no es un contrapeso, eso fue una chingadera, pero hace su papel de contrapeso, y la corte ni se diga, nos da palo a cada rato, lo de cabeza de huevo es una infamia, es una infamia, bueno, lo del tribunal electoral queriendo se meter en las decisiones del poder legislativo, es una intromisión majadera, y hay gente, no, es que es injusto, pues sí es injusto, pero estás en un estado de derecho y tú estás obligado a respetar, esos atropellos, qué fuerte, por eso hay que cambiar el poder judicial, pero además, como bien nos decía el presidente Maduro en la reunión que tuvimos, pues sí tienes que vigilar y tener contrapesos porque la gente se corrompe, yo ahí he sido pues ingenuo, porque la ingenuidad cambia de nombre después de determinada edad, pero si tú no le das vigilancia a las cosas, bueno, ese joven que me bailó con un millón trescientos mil, está cabrón, yo ni sabía que era tan importante el ingreso en YouTube, para que él venga para nuestro reino ni me decía, es muy delicado, las cosas de dinero y de poder son muy delicadas y la gente pues se pone exigente y todo, pero cuando ve oportunidad, si no hay principios, si no hay ideales, si no hay honestidad, si no hay compromiso, pues se tuerce, vámonos, ya son cincuenta y ocho minutos y yo quiero irme a Pueblo quieto, quiero irme a Pueblo quieto, cabrón, a ver, este es el libro que hizo el Juan Ramón, no, bueno, ya me lo refiné, no, no, no me gusta estos libros, no son libros, pero bueno, que debe ayudar, aquí está el de Colombia feroz, les iba a comentar algunas cosas, pero mañana, aunque me tengo que llevar para que, para comentarles, si no como, a ver, ya perdí el teléfono, ya me lo, ya me dio un baje, no, claro que no, muchas gracias por sus cooperaciones que hoy están llegando a casi ochenta y cinco dólares, compartan por favor esta videocharla, así muchos más se enteran, pues sí, ya son así, les voy a llegar tardísimo a Pueblo Quieto, a ver, aguanten el corte, porque además había muy buenas efemérides en los días anteriores, y no las, pues no las dije por, un día como ayer, 18 de agosto, murió Hermila Galindo Acosta, revolucionaria, escritora, maestra mexicana, reconocida por su postura feminista del sufragio, a ver, nos quedamos, creo, fíjense, el 17 de agosto, que no les dije, Yucatán se reincorpor a la República Mexicana, porque era un momento que se independizó, en 1848, en 1850, justo cuando nos robaron el 60% del territorio, Lorenzo Zavala, que fue un independentista, y luego se fue a Texas, apoyó la independencia de Texas, y estaba seguro de acuerdo en la independencia de Yucatán, y tenían, pues, cercanía ahí con Estados Unidos por el Golfo, representantes de la Fiscalía señalan a Harfuch, entre los asistentes que darían cuerpo la verdad histórica, ui, profugos Herón, pues ya bailó entonces Harfuch, él gobernó Aguirre, sí, estaba en Michoacán, pero eso qué, el tema no es que está en donde estaba en ese momento de la desaparición, sino la validación de esa versión, no hombre, creo que no, no me arriesgue, pues sí, eso qué, 1850 muere José Francisco de San Martín, y Matorras, no sabía ese apellido, militar y político argentino, le tardó de Argentina a Chile y Perú, y se encontraron en lo que hay ese Ecuador, en Guayaquil, ahí hablaron lo que sí, lo que no, San Martín llegó en un caballo acá, y Bolívar, además chaparrito, patizambo, llegó en una mula, un cabrón Bolívar, una de las figuras más destacadas de la guerra de independencia junto a Simón Bolívar, y en 1930 se firma el pacto de San Sebastián, reunión de los partidos de izquierda españoles para luchar por la república, ayer, no, antier, el 18 de agosto, en 1973, el Congreso de la Unión declara benemérito de la patria a Benito Juárez, en 1931 se expide la ley federal del trabajo un día como, 18 de agosto, que eso está inexistente, hay que, fíjense, desde 1931, no los hemos recuperado esos derechos, antigüedad, aguinaldo, pensión, jubilación, vacaciones, 1936, un día 18 de agosto fue fusilado el gran poeta Federico García Lorca, terrible eso, y en 1958 se publica por primera vez Lolita, que es extraordinario, es un pederasta, así suena horrible, es un clásico, es una novela extraordinaria, de Nabucod, se había estrenado en 1955 en París, en 1960 se comercializa la primera píldora anticonceptiva, también vi ese dato y dije, no, si debería haberlo comentado, entonces aguántenme el corte, ya vamos dos minutos más, el 19 de agosto de 1662 muere Blas Pascal, científico, matemático y físico filósofo francés, descubrió la relación entre la presión del agua y la altura, inventó la primera calculadora, luego, en 1811 se establece la Suprema Junta Nacional Americana en Zitácuaro, ya habían fusilado a Hidalgo, entonces, Ignacio no es como, le dicen López Rayón, Ignacio Rayón encabeza esta junta, él es el secretario particular de Hidalgo, además de gobernar, administrar justicia y constituirse como una especie de secretario de guerra, pero luego los tres que era un triunvirato se pelearon y Morelos los rebasó, además militar y políticamente, habilísimo, ¿acaso ya decapacitaron Esconce en Venezuela porque ya no estatizan Esconce, todo, fracasó, el expropiese, le copiarán a Rusia, con el, ¿qué ortografía este tipo, hombre? Dejarán, primero, atrás el comunismo, primero aprende a escribir, luego aprende lo que es el comunismo y luego haces preguntas pendejas y todavía las quieres seguir haciendo. 1947 tiene lugar la batalla de Padierna contra el ejército estadounidense que desde un año atrás había iniciado la guerra contra nuestro país, que es la guerra del 46-48 que nos robó el 60% del territorio y en 1934 Hitler consigue concentrar todos los poderes de Alemania en su persona, eso sí es dictador, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Maestra Carmelita, muchas gracias por tu cooperación. Por ejemplo, miren, es muy modesta y lo digo, o sea, y digo muy modesta no por fastidiar, sino para decirles que no importa la cooperación, las leo. 1940 en México se promulga la ley del servicio militar obligatorio y en 1991 la URSS vive un intento de golpe de Estado que fue el inicio de la caída. Sí, hombre, dice aquí me ardieron los ojos con esa ortografía, dice Minibubi. Sí, hombre, es un ignorantazo, si escribe así, imagínate, es un ignorantazo. Hoy es el Día Internacional de la Fotografía, esto es ayer y hoy finalmente muere Juan Martín X, héroe de la Guerra de la Independencia española. no lo conozco. 1847 tiene lugar la defensa heroica de Chorubusco en esa guerra de 46-48. HLF, gracias por tu cooperación. 1854 muere Friedrich Schelling, filósofo alemán exponente del idealismo e ideología romántica alemana, no lo conozco, fíjense. 1890 nace Howard Phillips Lovecraft, escritor estadounidense de novelas de terror y ciencia ficción. 1928 muere Alfredo Robles Domínguez, reconocido ingeniero y miembro fundador del Centro Antireleccionista de México, fundado en 1910, un muy importante revolucionario. 1940 muere León Trotsky en México, asesinado, víctima de un atentado perpetrado por Ramón Mercader con un piolet. Terrible, y en 1986 por decreto presidencial se crea el Servicio Postal Mexicano que está olvidadísimo, cuyo antecedente la Dirección General de Correos establecía en 1901. Pues ahí están Ángel Aguirre y Omar Harfus entre los 18 que funcionaron señalados por Encinas. Así está, que validaron la verdad histórica. Tengo que leer el informe completo como los padres de los normalistas. 18 disfuncionados federales estatales señalados como responsables de enfrentarle la llamada verdad histórica entre los que destacan Ángel Aguirre y el actual jefe de la policía Omar García Harfus. Tiene un problema el amigo. Tiene un problema. O sea, no estoy diciendo ni Encinas ni yo somos Ministerio Público mucho menos jueces, pero tiene un problema. Fiscal General de la República obtuvo un juez federal 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares, personal de tropa de los 27 y 41 batallones de infantería con sede en la ciudad de Iguala que evidentemente participaron así como cinco autoridades administrativas y judiciales del Estado de Guerrero, 26 policías municipales de Huitzuco, seis agentes iguales nomás de Cocula, 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos. Todo eso, por ejemplo, se eclipsa por el tema de Rosario. ¡Qué tontería, de verdad! ¡Qué tontería! Hay 18 ex servidos públicos federales y estatales más involucrados. Considero que la verdad histórica fue una acción concertada desde el aparato organizado del poder y que en esa fabricación jurídica basada en la tortura y ocultamiento de pruebas participaron para su implementación Jesús Murillo Caram y el subcorredador Rodrigo Archundia, el de la Seido Hugo Ruiz, materia de secuestro o Alberto Ramírez y el director de la agencia de investigación que va a tomar ser un que está prófugo. Los enlaces operativos del presidente Peña por la Semar el almirante Marco Antonio Ortega Liu y Eduardo Redondeo Aramburo. No, hombre, está fortísimo, hombre. Servidos periciales de la PGR, Saramónica Medina, Eduardo Sánchez, ex vocero de la presidencia y del Centro Nacional de Planación y Vidal Díaz Leal Ochoa. No está cabrón, es un número enorme de funcionarios importantes. Comisionado Nacional de Seguridad Manelis Castilla y el excomandante de la 35 Zona Militar Chimpancingo Alejandro Saavedra. La policía fue ministrada Carlos Gómez Arrieta. Él fue jefe de la seguridad de la Cámara y era el Estado Mayor Presidencial. Está preso, creo. Teniente Arrieta. Está cabrón. Él lleva un rato preso por el tema. Arrieta. Bueno, me mandó algo, pero no lo puedo ver. Nos vemos, nos vemos mañana porque, este, pues quiero ir mil ochentos bolas. Muchas gracias por sus cooperaciones muy generosas. Nos vemos porque sí quiero ir a Pueblo Quieto. Quiero ir a caminar mañana. El lunes va a estar pesado, tengo que trasladar muy temprano. Viajo a San Luis Porto y voy a estar al mediodía allá. Un evento grande, importante, por eso no me... Hoy seguía el recorrido en Guyana. Ya no me quedé. Carlos Morales, usted, ¿qué haría para arreglar el servicio postal mexicano? Pues eso, recuperarlo y meterlo a competir en serio con todas las agencias privadas, mejorar, mejorar sus salarios, mejorar las condiciones, hacer un servicio primerísimo. DHL manda un montón de su paquetería por el servicio postal mexicano. Vayan un día, ahí están, sus paquetes. Los cobra carísimos y se mandan por el servicio postal mexicano. lo modernizaría, lo mejoraría, mejoraría los consumidores de trabajo de la gente. Haría una gran agencia de mensajería, de paquetería. Es importantísimo ese servicio y más ahora con las compras de internet y todo eso. Lo hace la mayor parte del servicio postal mexicano y se los cobran carísimo porque van ustedes a DHL. Nos vemos, nos vemos mañana. Muchas gracias, llegó casi a dos mil bolas. La cooperación, se los agradezco mucho, ya nos pasamos diez minutos, nos vemos. esta feta, sí, después de lo, dices que más barato, pero tomos, nos vemos mañana desde Pueblo Quieto, transmito. A ver cuántos dicen que entraron porque siete mil seiscientos ochenta y ocho con tan buen tema, no hombre.